Ok chicos, aquí estoy en un restaurante con los mejores de Iji, ya sabéis. Tenéis aquí a Selene Samurai, el Gran Flair. Tenemos a Texon, Gran Texon. Y este es Narpen D. Y estoy yo, también soy grande de Iji. Sí, aquí pasando la tarde, aquí pasando la tarde. Mirá, vamos a ver.